UNIVERSO ESPORTS Bienvenidos a Universo Esports, el espacio de Orange en el que todo gira en torno al deporte electrónico. En esta entrega de Universo Esports hablaremos de las bolsas de premios que se reparten en los deportes electrónicos. Conoceremos a los españoles que más han recaudado vía torneos. Y aprenderemos de dónde sale el dinero destinado a los premios. ¡Vamos allá! Uno de los elementos de los deportes electrónicos que más llama la atención de los medios de comunicación es la bolsa de premios de un torneo. Todavía es raro que se publiquen los salarios de los jugadores, por lo que el reclamo pasa a ser el bote que aspiran a ganar. En la actualidad, las desarrolladoras y organizadoras de eventos plantean dos grandes políticas respecto a las bolsas de premios. Históricamente, Riot Games ha preferido fijar salarios base más altos en lugar de premios delirantes. Su idea ayuda a que la media de ingresos de los jugadores de League of Legends sea mayor, pero reduce los incentivos para llevarse el trofeo. La otra cara de la moneda es Valve, responsable de Counter-Strike Global Offensive y Dota 2, que apuesta por destinar una mayor cantidad de dinero a la bolsa de premios. Así, atrae a la prensa y recompensa más a los equipos que triunfan, pero perjudica a aquellos que no rinden. La web Esports Earnings ofrece los ingresos que los jugadores de deportes electrónicos han obtenido por sus resultados en diferentes torneos. No es perfecta, porque no recoge absolutamente todos los eventos, pero sí da una imagen muy fiable de quienes han ganado más dinero. No obstante, hay que recordar que los patrocinios personales y el salario por jugar no forman parte de este cálculo. El estadounidense Universe y sus 2,8 millones de dólares encabezan la lista internacional, que está plagada de jugadores de Dota 2. En España, sin embargo, hay más diversidad entre los más exitosos. Mithy y Mixwell lideran la tabla nacional. Apenas 5.000 dólares separan al jugador de League of Legends del de CSGO. En tercera posición se encuentra X-Peke, mientras que los hermanos Moreno-Durán representan a StarCraft II para cerrar el Top 5. En el episodio sobre videojuegos en dispositivos móviles, vimos los astronómicos ingresos de algunas desarrolladoras gracias a las microtransacciones. No sorprende, pues, que estas empresas aporten normalmente una parte o el total de bolsas de premios millonarias. Sin embargo, el crowdfunding juega un papel vital en algunos de los torneos más prestigiosos. The International, el mayor evento de Dota 2, repartió 20,7 millones de dólares en 2016. De ese total, solo 1,6 millones los puso Valve, la desarrolladora del título. El resto lo aportaron los jugadores mediante la compra de un paquete de objetos conmemorativo, ya que el 25% de su precio va destinado a la bolsa de premios. Este año, a falta de un mes para el evento, ya se ha superado el histórico montante. Riot Games se mostró reticente a permitir la cofinanciación de sus premios, pero también se sumó a esa tendencia de cara al Mundial de 2016. Aún así, todavía no se acerca ni por asomo a los números de International, principal motivo por el que los jugadores de Dota 2 dominan los ingresos obtenidos vía torneos.